Bueno, buenos días a todos y todas. Está por arrancar el webinario sobre digitalización de servicios en gestiones locales, que será presentado por la empresa Veolia. Aprovechamos el inicio para presentar a la empresa. El grupo Veolia es referencia en la gestión optimizada de los recursos, aportando soluciones a ciudades e industrias en la gestión de los servicios sementales de agua, residuos y energía. Con origen en Francia, tiene más de 160 años de trayectoria y está presente actualmente en los cinco continentes, adaptando las soluciones a los desafíos de las comunidades a favor del desarrollo sostenible. Hace más de 20 años que ofrece soluciones a municipios en Argentina, con soportes y operaciones tanto en el sector público como en el privado, y en otros países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y México. Con la misión de facilitar el acceso a los recursos, contemplando la optimización y preservación de los mismos, apuesta a la innovación e incorporación de tecnologías que permiten aportar eficiencia a los procesos y mejorar el rendimiento de las instalaciones, ya sean municipales como de clientes privados. Una de las soluciones tecnológicas de vanguardia con la que cuenta la empresa es Hubgrade, una plataforma digital que permite medir y mejorar procesos a través de la digitalización de los servicios, tanto de agua como de residuos o de eficiencia energética. En Argentina, el Hubgrade está operando hace más de dos años y es el primero que Veolia incorporó para América Latina, habiéndose replicado posteriormente la experiencia en Colombia y en México, entre los 30 que la empresa gestiona alrededor del mundo. En Shanghái, por ejemplo, se monitorean todas las instalaciones de la ciudad. En Copenhague se logró un 10% en la reducción de las inundaciones. En España, con varias instalaciones conectadas, reduce la emisión de más de 55.000 toneladas de dióxido de carbón. En las presentaciones del webinario que comienza hoy y termina el próximo martes 15 de septiembre, la experiencia y soluciones digitales en servicios ambientales para las gestiones locales que se ofrecen a través de Hubgrade de Argentina y en instalaciones de la región. Este webinar está dividido en dos encuentros y cada uno cuenta con dos bloques. Hoy, el primer bloque, llamado Digitalización de Servicios, el Hubgrade de Veolia, este bloque será disertado por Gabriel Urugué, Building Energy Service Director de Veolia, Latam and Iberia. Y el segundo será sobre Digitalización y Eficiencia en los Servicios de Agua. Hoy disertará Juan Manuel Trimarco, gerente técnico de Agua y Exfluentes de la Dirección Técnica y de Performance de Veolia Argentina. Como anteriormente dijimos, hoy es el primer encuentro y el martes que viene, en el mismo horario, es el segundo donde se dictarán los otros dos bloques. Los bloques del martes que viene son sobre Digitalización y Eficiencia Energética para Municipios y sobre Agua y Residuos. Bueno, damos comienzo al primer bloque, que estará a cargo de Gabriel Urugué, que lo estamos viendo en pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Decidimos, en este encuentro, poder hacer directamente todo el webinar desde nuestro Hubgrade. Como les comentábamos recién, Hubgrade es una herramienta que Veolia tiene desarrollado ya hace más de 10 años, alrededor del mundo. Justamente son centros de performance y monitoreo en tiempo real de instalaciones. Esto que ustedes están viendo ahora en pantalla es justamente el Hubgrade que tenemos en Argentina, que fue instalado en 2017. Ustedes pueden ver que es una instalación amplia, donde podemos tener analistas, auditores. Desde aquí podemos tener justamente cómo seguir todas las instalaciones que nosotros tenemos. Y una de las cosas que hoy les vamos a presentar justamente es cómo funciona esto. ¿Por qué, digamos, Veolia tomó esta opción de digitalizar los servicios? Y este cambio que es, entendemos que es disruptivo, que todo el mundo está yendo hacia eso, ¿no? Por eso se denomina la Cuarta Revolución Industrial, que es la digitalización de todos los procesos. Hoy lo que vamos a ver es, brevemente, explicarles qué es esta herramienta, para que tengan una primera introducción y lo puedan ver. Pero lo más importante, y creo que donde más jugo le vamos a poder sacar, es que justamente van a poder ver casos reales, van a poder ver casos funcionando acá y conectándonos en tiempo real, en diferentes lados de Argentina, y del mundo, y de la zona. Esto es lo que tiene esta herramienta, que nos permite poder tener acceso en tiempo real a procesos de todo tipo. Acá hay municipios conectados, hay industrias conectadas, hay hospitales conectados. Todos estos procesos se materializan en tiempo real desde aquí, y se permite poder hacer una evaluación de la performance, y empezar a aplicar prácticas, y poder justamente mejorar. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este fabric? Imagínense, todos los servicios, o sea, en agua, energía, residuos, en todos los diferentes sistemas de mercado, tanto para municipios, tanto para edificios comerciales, o industrias, y entre todas las tablas del servicio es, ¿cómo nosotros podemos digitalizarlos? ¿Cómo podemos nosotros tomar toda esta operación, que es analógica, se diría, porque son personas que están brindando un servicio, y que están trabajando, y haciendo que el servicio se preste, o a la comunidad, o a un cliente final, ¿cómo podemos mapear esto en una red digital? ¿Y cómo podemos hacer que todo lo que esté pasando, lo podemos estar monitoreando? Entonces, ahí es donde viene, ¿cómo es el pilar de esto? ¿Por qué? Porque esto tiene un pilar de funcionamiento. Siempre, nosotros tenemos que buscar mapear estos procesos. Entonces, uno de estos pilares es poder armar una red digital. Siempre vamos a buscar armar una red digital, sensorizando, teniendo un seguimiento de justamente todas las herramientas que hoy existen, y están ya a plena disposición, porque realmente hay un mito con esto de la tecnología, que la tecnología es cara, es difícil de implementar. Eso es uno de los primeros mitos que hay. Hoy la tecnología está 100% disponible, cada vez es más barata, y es posible hoy, y acá en Argentina, poder establecer redes digitales, que hay herramientas para poder gestionar, integrar estos procesos en tiempo real. Y ese es el primer paso. Nosotros, si no tenemos información en tiempo real de lo que está pasando, no podemos hacer mucho. Como les dije, la tecnología está disponible, cada vez es más barata, y este es uno de los primeros pilares. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos esto, lo vamos a subir a la nube, y acá es donde entra el HAPRE. Y cuando uno dice el HAPRE, bueno, ¿qué es esto básicamente? ¿Cómo es que funciona? Nosotros con todos esos datos, porque son muchos, muchos datos, los tenemos que empezar a transformar en información para la toma de decisiones. Entonces, acá estamos desarrollando muchas herramientas de análisis, para poder de pronto decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer una supervisión del rendimiento? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, lo que está pasando, lo estamos modelizando, lo estamos optimizando, y podemos ver su rendimiento en tiempo real, hacer una comparación contra otras instalaciones similares, o hacer una comparación contra nosotros mismos en el pasado, y las cosas que hicimos bien, y cada vez que estamos desviando el proceso, poder tener alarmas en tiempo real, que nos avisen, y poder interactuar en el momento, en el campo, y poder corregir. ¿Por qué? Porque una vez que uno hace todo esto, puede sacar planes de acciones, y puede tener un soporte a esa implementación. Generalmente, una también de las cosas que suelen pasar, es que cuando uno implementa planes de acción, de mejoras de eficiencia, ya sea la parte de energía, o de agua, o de residuos, después hay que medirlo, y hay que ver si fueron efectivos, y hay que ver si el dinero que estamos invirtiendo, realmente retorna. Bueno, esto es lo que nos permite a nosotros poder evaluar, porque cuando uno tiene modelizado un proceso, después lo puede observar, lo puede separar, lo puede aislar del resto, y ver cuál es su impacto real, en el todo. Y puede, justamente decir, esta medida tuvo este efecto. Y por último, ¿qué es el tercer pilar? Es el reporting, es decir, poder ver lo que está pasando, cómo uno reporta, cómo uno genera informes sistemáticos, cómo uno puede entrar, en un sistema web, las 24 horas, los 365 días del año, y no tener que depender de nadie, para pedir y ver lo que está pasando. Esta tercera pata, es una pata fundamental, porque la transparencia, en cómo uno brinda estos servicios, es clave. Todo lo que uno hace, sea bien o no tan bien, y cómo lo analiza, se va a ver. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos permite, ir mejorando de manera continua. Justamente estos son servicios, muy abiertos, y permiten que todos puedan ver, y entender cómo funciona, y otorgar ideas para mejorar. Lo que pasa es que esto implica también, tener otro modelo de operación. Esto significa romper un poco, con estos esquemas, que uno tiene. Nosotros en la presentación, vimos que, VEBRE es una empresa, que tiene 160 años. Los municipios tienen también, mucha antigüedad. O sea, siempre ya desde el inicio de esta actividad, existió una forma de hacer, como nosotros le llamamos, una manera tradicional, de brindar estos servicios. Y de manera tradicional, es la que todos conocemos. Es responsables, gerentes, auditores, técnicos de campo, toda esta gente que brinda este servicio, y que se da día a día, y que todos estos tienen un solo foco, y está bien que sea así, que es hacer la entrega del servicio, el usuario final, y que esto funcione. Y ese es su foco, porque, cuando uno es una empresa de servicios, y tiene que comprometerse con el cliente, su principal foco es, el servicio se dé en tiempo y forma, y a veces, la deficiencia puede llegar a pasar a un segundo plano. Y así como nosotros lo vemos, este equipo, que es el cliente en el centro, el servicio en el centro, va a seguir funcionando como está funcionando. Pero, desde el hub rate, y desde el soporte a la operación, se introducen otros equipos. Se introduce todo un equipo de análisis, de performance, se incluye otro equipo de análisis, de toda la operación. ¿Por qué? Porque esta gente está afuera del proceso. Y al estar afuera del proceso, permite tomar toda esa información, poder analizarla, poder desprenderse del día a día, y poder entender lo que está pasando. Ojo, acá no estamos diciendo que, esta área, o una es más importante que la otra. Son todas áreas que se tienen que ir solapando, y que necesitan expertos en cada lado, porque, uno puede tomar toda esa información de campo, y si no tiene la experiencia para poder analizarla, y poder ir al campo, y después revertirla, no sirve de nada. Entonces, todos estos equipos de soporte, realmente salen de la línea, de la propia línea de negocio, con gente muy experta, y se hace algo que es, digamos, algo también es disruptivo y novedoso, porque se busca acá tener perfiles, de analistas, que son por ahí gente joven, que está buscando, y con estas herramientas nuevas, y encontrando y modelizando nuevas formas, pero también hay auditores, que son gente que tiene mucha experiencia, y que pueden en trabajo conjunto, entender lo que está pasando, y poder después ir al campo, y trabajar en forma transversal. Lo más importante es que esto sea todo un trabajo en equipo, y que no exista uno más importante que el otro, entre todos vamos a buscar que el servicio se dé, se dé en tiempo y forma, y cada vez sea más eficiente. Lo que uno diría, esta estructura parecería que aporta más costos a la operación, es todo lo contrario, porque va a generar más ahorros del costo que realmente es. Entonces, cuando uno dice, bueno, y después cómo lo ve, ahí es donde justamente ustedes lo van a ver, porque no queremos entrar mucho en presentaciones estáticas, sino que justamente una de las cosas que hoy le va a mostrar Juan, es cómo todo esto se ve en una aparición en tiempo real, porque la tercera pata es decir, bueno, y cómo mostramos a los clientes lo que uno está haciendo, cómo vemos realmente si estamos ahorrando, no estamos ahorrando, cómo evolucionan los servicios, cómo está pasando, cómo se está dando, nosotros decimos, bueno, esto tiene que funcionar de esta manera, y después lo medimos y lo comparamos. Bueno, todo este sistema de dashboard, de reporting, es lo que vamos a presentarle en estos dos días, con casos reales de éxito en tiempo real, de agua, energía y residuos. Entendemos que la digitalización vino para quedarse, y yo quisiera dejarle tres conclusiones, para poder encarar justamente, todo esto de por qué la digitalización, y cuáles son las claves. Yo le digo, transformación digital, lo que uno diría, bueno, ¿qué es la transformación digital? ¿Qué es esto de la digitalización de los procesos? Es, ¿cómo nosotros podemos, el proceso que se está dando, poder observarlo y revaluarlo, todo el tiempo, y toda la gestión, y poder diagnosticar, el negocio, de una punta, a la otra, y entender qué es lo que está pasando, por afuera de la operación. Entonces, eso es una de las primeras conclusiones, es, toda la operación que está pasando, la puedo tomar, grabar, y poner en un lugar, y poder analizarla, de una punta a la otra. Por eso, la segunda conclusión es que, esta justamente es la cuarta revolución industrial, y esto aplica, no solamente para industrias, aplica para todo lo que nos atraviesa, porque, este es un cambio disruptivo, que a nosotros nos, realmente nos ayuda, a dar este salto de eficiencia, y de mejora, ¿sí? Y la tercera pata, como les dije al principio, una de las principales barreras para esto, no es la tecnología, como les dije, la tecnología está, cada vez es más barata, es disponible, es fácil de aplicar, ya no es que uno tiene que viajar a Europa, opa, no, no, está acá, y está funcionando, y nosotros les vamos a mostrar, cómo esto funciona, y lo van a ver, pero esa barrera no existe, realmente la barrera, son las organizaciones, para poder adaptar, a tener estos cambios, y poder empezar a pensar, en digital, pensar que existe otra manera, de hacer las cosas, y que no es que lo que uno estaba haciendo, antes estaba mal, no, no, al contrario, lo puedes ir haciendo, de otra manera, entonces, todos sabemos que los, todas las circunstancias, y todo va cambiando, la principal barrera, es que nosotros, podemos cambiar nuestras mentes, y podemos trabajar, y ver esto de otra forma, ya, creo que esta pandemia, ya nos ayudó a generar estos cambios, el tema es, cómo a partir de ahora, podemos seguir, y podemos implementarlos, entonces, si les parece, yo le voy a dar la introducción a Juan, para que realmente, nos metamos, en casos reales, y que vean, cómo esta digitalización, realmente, puede ayudar a un municipio, a que, gestione sus recursos, de una manera, totalmente diferente, a como lo viene haciendo, Juan, si quieren hacer preguntas, no lo dijimos antes, pero lo iba a comentar, que piense Juan, pueden hacer preguntas, y nosotros, se las vamos leyendo, a los disertantes, para que nos vayan, contestando, a ver, por el momento, no tenemos ninguna, así que si quieren, podemos empezar, y después al final, respondemos, la que vayan apareciendo, después de la presentación, de Juan. bueno, gracias, buenas tardes, bueno, como ya dijeron, mi nombre es Juan, de Marcos, yo, soy gerente técnico, para las actividades, de agua y afluentes, y desde el departamento técnico, damos soporte, a las operaciones, y a desarrollo, de proyectos en Veolia, y hoy, después de la presentación, de Gabriel, vamos a hablar, específicamente, de la digitalización, aplicada, a los sistemas, de agua y saneamiento, y como ya adelantó Gabriel, esta digitalización, y esta transformación, nos va a permitir, tener servicios, más transparentes, más eficientes, y de alguna manera, optimizar el trabajo, Bueno, cuáles son los que vemos hoy, que son la principal problemática, en las ciudades, y esto, bueno, también enfocando un poco, hacia lo que son, pequeños y medianos municipios, en general, los problemas que enfrentamos, vemos que son, algunos son históricos, de muchos años, y algunos tienen más que ver, con la actualidad, en sí, los históricos, ya sabemos, sabemos que hay, infraestructura envejecida, en general, tal vez muchos años, de déficit de inversión, en infraestructura, y muchas veces, eso va de la mano, de la demanda creciente, y va de la mano, de las limitaciones presupuestarias, si siempre, lo que notamos, es que, invertir, cuando hay una demanda creciente, y es difícil poder invertir, en las instalaciones existentes, porque es imperiosa, la necesidad de incorporar más población, al radio no servido, al radio servido, por lo menos, esto respecto a la infraestructura, y respecto, a algo que quizás es más actual, las expectativas de los clientes, son cada vez mayores, los clientes, cada vez están más informados, cada vez, exigen más al servicio, a veces perciben, que pagan demasiado caro, por el servicio que se les brinda, y en ese sentido, es necesario, ser ágil, dar respuestas rápidas, y ser transparente, por otro lado, está la parte, de la gestión de crisis, que frente a cambios climáticos, donde tenemos problemas, por ejemplo, de inundaciones, o cambia la calidad, de las fuentes de agua, o contaminación, de playas, o bueno, más allá de, temas de seguridad, y terrorismo, que quizás, no está tan aplicado, a estas poblaciones, pero, pero sí que, se están empezando a ver, frente a todos esos problemas, es necesario dar, respuestas rápidas. Bueno, todos estos problemas, que mencionamos, se pueden abordar, y mejorar, con, este cambio nuevo tecnológico, que, nos aporta muchísimo, en ese sentido. Gracias a este avance, de la digitalización, esto permite relevar, datos, y disponibilizarlos, en un solo punto, de toda una red de agua, y saneamiento, de plantas, se puede llevar todo, a un mismo punto, que no es acá, sino en la nube, y desde ese lado, nosotros lo podemos monitorear, desde nuestro, libre, o también, también se puede acceder, que hay cualquier dispositivo móvil, con distintos niveles de acceso. Lo interesante, como también, ya mencionó, Gabriel, es como estos sistemas, reciben los datos, pero también, lo interesante, es como los procesan, y como se automatizan, los indicadores, de performance, eso permite, tener una mejor visualización, y permite, diagnosticar mejor los problemas. Entonces, esto también, lo que permite, es, tener una mejor gestión, de activos, poder, tener el estado actual, de todos los equipos, tener inventariado, todo el sistema, y quedar referenciado, y podemos generar mapas, donde se pueda visualizar, el estado de cada equipo, donde se pueda visualizar, las últimas órdenes de trabajo, que se hicieron, en cada, en cada punto. Y por último, también, a diferencia, quizás, de una escala, que, que es un elemento, más de campo, que levanta información de campo, estos sistemas, también pueden levantar, información de la web, pueden generar, sistemas predictivos, que levantan pronósticos, meteorológicos, levantan datos, de redes sociales, denuncias, reclamos, de los clientes. Bien. Bien. Bueno, nuestra solución, en particular, para agua y saneamiento, en lo que es digitalización, es el hubbre de agua, como, uno de los, esto tiene varios módulos, en los cuales, podemos tener, gestión, una gestión, eficiente de activos, donde se pueden mapear, como decía antes, todos los equipos, que referenciarlos, registrar el estado, y administrar también, el trabajo, se puede hacer un seguimiento, de las cuadrillas, se puede ir, analizar su rendimiento, se puede, observar, en un mapa, para las órdenes de trabajo, y se puede monitorear, y supervisar, todo, tanto sea plantas, como sean redes, ¿sí? Consumos energéticos, presiones, eficiencia de los equipos, se puede ir cambiando, la operación, en función de, de cuáles son los equipos, más eficientes, se puede hacer, un seguimiento, de la calidad, del agua, y ahora vamos a ver, ejemplos, prácticos, incluso en la región, y bueno, algo muy interesante, también, que genera mucho ahorro, es la detección de fugas, estos sistemas, pueden detectar fugas, de forma, inteligente, y de esa manera, al reducir las pérdidas, obviamente, hacer más eficiente el servicio, cruzando un poco, información, entre lo que es, la gestión de activos, el estado de los equipos, y, y cómo son, la edad, que tienen, la materialidad, la vibración, eso cruzado con otros, parámetros medidos, y monitoreados, como las presiones, y tener una buena gestión de presión, eso genera un mapa, también, que nos permite hacer un análisis de riesgos, donde hay, obviamente, alta presión, y los materiales, son, este, ya tienen una cierta edad, y hay vibración, es muy probable, que haya una rotura, y lo mismo, también, por el lado de la calidad, también se puede monitorar, y generar, índices de riesgo, de calidad de agua, todo esto, también, lo que nos da, es la posibilidad, de tener una visión global, del servicio, y tener, también, una visión estratégica, no solamente, la visualización, y las alertas, este, en tiempo real, sino también, permitir una visión estratégica, y generar planes directores, y lograr tener un seguimiento, de esos planes directores, por último, decir que, bueno, el servicio, al cliente, este, también hay módulos, que tienen que ver, con la facturación, se vincula todo, todo lo, se puede, este, ir a, con los auditores, digamos, que van a, a verificar el servicio medido, puede levantar la información, rápidamente el sistema, el proceso de facturación, se hace más rápido, y asimismo, también, todo lo que es respuesta, a clientes, de entre reclamos, es mucho más rápido, y se hace con, datos certeros, fehacientes, que son medidos, y de una, de una manera transparente. Bien, en Latinoamérica, tenemos varios casos, por suerte, el año pasado, me acuerdo que en Mendoza, estábamos presentando esto, y teníamos que presentar, ejemplos de, de Europa, este, hoy ya tenemos varios, varios casos en, en Latinoamérica, en Colombia, México, y Argentina. Vamos a ver un caso, en particular, ahora lo vemos, como captura, pero después podemos entrar, al sistema, este es un, un contrato, donde, en un municipio, donde, hacemos alcantarillado, tenemos el servicio, alcantarillado, y este sistema, permite hacer, el seguimiento, del mantenimiento, permite ver, el seguimiento, de las cuadrillas, y en cuanto tiempo, están ejecutando, sus trabajos, se puede filtrar, por cuadrilla, por, por fecha, por zona, y, hacer un seguimiento, este, cuántos, pozos, este, fueron ejecutados, se ejecutaron órdenes, en cuantos pozos, cuántos metros, fueron inspeccionados, etcétera, ideológicamente, y teniendo, un seguimiento, este, respecto a la meta anual, este, del servicio. Otro ejemplo, este, aguas de montería, también en Colombia, es un, un contrato, donde, entre otras cosas, tenemos monitoreos de presiones, en la red de agua, en este caso, y tenemos, varios puntos críticos, dentro de, del municipio, donde vamos siguiendo las presiones, con códigos de colores, vamos, este, emitiendo alertas, y se puede graficar, y ver los patrones de demanda, este, y, y, ver, si estamos en la zona de, este, de presión aceptable, o, hay zonas que están con baja presión, o, así mismo, también con muy alta presión, y se puede monitorear. Aguas de la Sabana, es otro contrato en Colombia, es muy interesante, porque Aguas de la Sabana, este, fue un acuerdo, entre varios municipios, en Colombia, de distintos departamentos, y, en particular, en esta pantalla, lo que estamos mostrando, es, el seguimiento, de la calidad del agua potable, después lo vamos a ver, más en detalle, que se puede ir viendo, punto por punto, pero, lo que se, se instalaron, fueron sensores, donde se monitorea, pH, color, turbiedad, cloro, conductividad, es decir, tiene un seguimiento, de la cantidad de muestras, analizadas, la presencia de coliformes, si hubiera, el histórico, tiene un histórico, de todas estas variables, y se genera, los datos se procesan, y se generan índices, de riesgo de calidad de agua, este, que nos dan, un poco, la situación, y, se ve todo, en un panel de control, para monitorear el servicio. Aguas del archipiélago, es otro caso interesante, esto es, la isla de San Andrés, es muy interesante, porque se estableció, un plan director, en el cual, se propuso, renovar, toda, o gran parte, de la red de agua, todas las escanerías, y entonces, en este panel de control, o dashboard, como le llamamos, podemos ir viendo, los metros renovados, como va el avance, de las obras, cuantos usuarios, hay para renovar, cuantos tienen acometida nueva, y el seguimiento, de la meta, este, que se ve que, bueno, al momento, está sobrepasado. En el caso, de aguas calientes, es otro contrato, en México, en aguas calientes, es un contrato, del cual, la ciudad abastece, de agua subterránea, y hay que ir a buscar el agua, a 300 metros, con un importante gasto energético, y lo que se hizo fue, levantar, la escada, de cada pozo, y, todos esos escadas, que por ahí, antes eran locales, ahora se pueden ver, todos juntos, desde un mismo centro, de monitoreo. Entonces, se puede ir pozo por pozo, y en cada pozo, ver, en tiempo real, cuál es el total, presión, bueno, temperatura, nivel de pozo, los niveles en tanques, tanto de agua, como de cloro, y hacer un seguimiento, de la operación. Por último, tenemos un caso, en Argentina, de una planta de agua, en Puntanara, donde, donde Veolia hizo, la rehabilitación, integral de la planta, se modernizó la instalación, y se agregaron, sensores, y se digitalizó todo, se levantó toda esta información, a nuestro Javrel, y de esa manera, nosotros podíamos hacer, un seguimiento de, la producción de agua, que iba, a tanto, a la red, que sale por gravedad, como lo que iba bombeado, por cañería de TRFB, lo que va a Puntalara, y a las industrias, cercanas de sideral, y termoeléctrica. Por otro lado, podíamos tener un monitoreo, de, el consumo energético, de la planta, y también, el consumo de productos químicos. Entre otras cosas, esta es una vista parcial, de lo que podíamos ver, en Puntalara. Bien, estos son ejemplos, y bueno, antes de cerrar con el tema, y pasar a, a ver un poco, el Fabri, quería comentarles, un poco de, lo que hacemos, nosotros, para, modernizar las instalaciones, como decía, el caso de Puntalara, si queremos digitalizar, lo ideal, es hacer una rehabilitación, de la planta, donde, no solamente, este, vamos a, a digitalizar, y a sensorizar, sino también, aprovechar, para hacer, este, incorporar tecnología, al tratamiento, y aumentar la capacidad, de la planta, en el mismo volumen, aprovechando las instalaciones, existentes, y no, no dejar todo, este, toda la planta, como un pasivo ambiental, sino que, este, aprovechar esa inversión, modernizarlo, profesionalizar el personal, y, y tener, levantar esta planta, a nuestro hardware. Cuando, cuando eso no es suficiente, y, es necesario, incorporar, población, al, al radio servido, y que no, este, no es suficiente, con el aumento de capacidad, de la planta existente, o, no es suficiente, con, este, lo que podemos lograr, en lo que es reducción de pérdidas, o, este, son poblaciones, quizás, que están, un poco alejadas, y es muy costoso, incorporarlas, a la red, es preferible, en ese caso, hacer un tratamiento descentralizado, este, con plantas, tanto, tenemos soluciones, tanto en depuración, como en potabilización, y la idea, es, proponer una solución, que sea de rápida ejecución, lo que es depuración, tenemos, que permite tratamientos, muy compactos, si, esto que se ve, en pantalla, tiene el tamaño, de un contenedor marítimo, comercial, y estas plantas, pueden llegar a tratar, este, fluente, líquido local, de poblaciones, de hasta 5.000 habitantes, esto se combina, con otros equipos, y es una solución, muy efectiva, porque, de bajo costo, es muy rápida, es muy fácil de operar, en general, los sistemas MBR, son, son simples, son autocontrolados, no es necesario, este, tener un seguimiento, de la edad del lodo, o la concentración, de sólidos, en un reactor, y lo interesante, también, es que, si, puede traer, tener una solución, a una planta existente, que está sobrecargada, este, y ser una solución, temporaria, que se puede transportar, a otro lugar, cuando se terminen, de ejecutar, obras de mejora, o nuevas plantas, en otros sectores, y por último, en potabilización, tenemos soluciones, también, de esquilar, digamos, en bastidores, de tamaño, transportable, y son plantas, completas, incluyen, en lo, tratamiento, para agua superficial, ¿no? incluyen, este, el tratamiento, de población, floculación, decantación, luego, filtración, y por último, desinfección, son sistemas que, cumplen con normativa, este, francesa, y, bueno, todas las recomendaciones, de la OMS, y, y, bueno, son de muy rápida instalación, y, todas estas plantas, tanto, las potables, modulares, que mostramos, como las modulares, eh, de depuración, son soluciones, que, ya vienen, con su paquete, digamos, de, este, de, de, de digitalización, si, ya vienen incorporadas, a, a nuestro hub. Bien, podemos pasar, si quieren, ahora, a ver, los ejemplos, una cosa más, que, 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 que no dije, y es importante, eh, la digitalización, en el sistema de tratamiento, este, digamos, de agua, y saneamiento en general, eh, trae siempre, como decía Gabriel, reducción de costos, reducción de costos, porque, se reducen pérdidas, reducción de costos, porque, se hacen las instalaciones más eficientes, eh, energéticamente, eh, reducción de costos, porque, eh, muchas veces se reduce, el transporte del personal, ¿sí? Porque, ya se, no es necesario ir a un sitio, a ver, el pH, o el cloro residual, sino que, ya se puede, se puede, se puede, se puede, se puede sensorizar y ver desde, desde, desde Hagrid, eh, y se puede detectar también, eh, más rápidamente, eh, consumos clandestinos, o sofrables. Bien, este es una, un caso en particular, que ya vimos, es en, es en, en el contrato de agua de la sabana de Colombia, y se puede ver el mapa de, de uno de los, de los municipios que, que está, este, en el contrato, que es Incelejo, y todos los puntos críticos donde nosotros levantamos, los parámetros de calidad. Entonces, podemos ir mostrando acá, Franco está cambiando de, de un punto a otro, y se puede ver el cambio acá de, eh, los valores de calidad de agua. Se puede también obtener históricos, de pH, de turbiedad, con actividad, color, y eso genera, estos índices de, de riesgo de calidad de agua, que se tienen que mantener siempre, por debajo de cierto valor. otra de las pantallas que habíamos visto, era la de, mantenimiento de alcanterellado, en Tunja, eh, y, lo que se puede ver acá, es en tiempo real, este, cómo, cómo está la instalación, la información está actualizada, en cada punto se puede ver, eh, la última orden de trabajo que se realizó, eh, si se hizo una, una inspección, una desobstrucción, o un mantenimiento en algún equipo, o un mantenimiento en algún equipo, o un mantenimiento en algún equipo, este, hacer un seguimiento en las cuadrillas. Otro que vimos es montería, en el contrato de montería, este, teníamos el seguimiento de las presiones, acá por ahí, franco, hacer un zoom, y encontrar, a ver, algún punto para, para ver cómo estamos. Todos estos valores de presión, este, se van levantando, y, los, los patrones de demanda, ayudan después, a regular los bombeos, para reducir, consumo energético. Acá lo vemos, este, que el 6 de septiembre, a las 12 horas, en qué presión estábamos, Siguiente. Y por último, en la isla de San Andrés, habíamos visto el caso de, este, del seguimiento de, la renovación de tuberías. Entonces, acá se puede ver, tanto el trazado de las redes, como también, todos los puntos de usuarios, que tienen tanques, este, y que son, y que están consumiendo, desde las redes. Bien, creo que, que con eso, se puede ver un pantallazo, este, de qué es lo que hacemos, en agua, desde Halfgrade. cualquiera de estas cosas, se puede aplicar acá, en Argentina, tanto en pequeños municipios, como en medianos. Lógicamente, mientras más grande, es el municipio, o mientras más municipios, se agreguen al mismo contrato, con mayores las posibilidades, de incorporar más módulos, y hacer más, completo el sistema. Y bueno, creo que, que está bueno, que vean un poco, qué es lo que estamos haciendo, desde acá. Esto ya es una realidad, esto ya es una realidad, esto funciona, y esto se puede ver, de cualquier lado. Por eso les digo, que a veces, no existe ni municipio, chico, ni grande, siempre, cuando uno pone, estas tecnologías, va a encontrar, formas de, poder mejorar. Pero no porque, lo que se estaba haciendo, se estaba haciendo mal, sino porque, básicamente, esto nos permite, tener una visión, que antes no teníamos. Entonces, la idea es, todo lo que ustedes, estaban viendo recién, todo esto, son imágenes, de lo que está pasando ahora. Esto está, en este momento, esto está actualizado, cada 10 minutos. Entonces, todo lo que ustedes, están viendo acá, está pasando. Y, como les digo, lo pueden acceder, desde cualquier lado, que tengan, acceso a internet. Eso es lo más importante. Y, por supuesto, en forma segura, ya está todo desarrollado, para que todos los accesos, sean en forma segura, no haya ningún tipo de, problema, en cuanto a temas de seguridad, informática. Así que, si les parece, bueno, no sé si hay preguntas, o no, como para poner. hay algunas preguntas. Bueno. Así que, si quieren, las voy leyendo. Dicen, Javier Almanza pregunta, ¿el Hubgrade de Veolia, es un sistema de gestión de activos, basados en SAP? A ver, más allá que sea basado en un SAP, en realidad, es una manera de gestionar, desde otra manera, las formas. A ver, nosotros usamos SAP para gestionar ciertos activos, usamos otros sistemas para gestionar otros. Esto no está asociado a un sistema en sí. No está asociado a un SAP, no está asociado, es una manera de mostrar, lo que está pasando, con diferentes herramientas, que permiten digitalizar el servicio. ¿Se puede usar SAP? Sí, pero se puede usar, todos los sistemas que a ustedes se le puedan ocurrir. Esto, integra sistemas. Bien. Mariana Inés Sales pregunta, ¿qué condicionantes usan para la selección de puntos críticos, para los sensores de levantamiento de parámetros? Bueno, justamente como nosotros brindamos el servicio, y somos operadores, hace 160 años que hacemos esto, justamente hay que entender, en dónde hay que colocar, el sensor para que el costo de poder implementarlo, y tener esa información, sea irrelevante con las ventajas que podemos tener. Entonces, cuando uno realmente conoce y entiende el servicio, conoce cuáles son sus puntos débiles, ahí empieza a mapear las partes más significativas. Uno puede decir, va a comenzar de los parámetros más generales, hasta después ir achicando. ¿Por qué? Porque el concepto es que la información que a nosotros esto nos brinda, tiene que ser obtenible, tiene que ser mucho más barato, de los posibles beneficios que vamos a obtener. Ya está demostrado cuántos son los beneficios de poder tener esto. Entonces, es muy fácil después entender cuánto nos puede salir, para saber cuánto vamos a obtener. Entonces, esto consiste para poder saber esto, con saber operar, y entender en dónde uno tiene que poner el ojo, y en dónde uno tiene que poner un sensor, para tomar esa información. Y después parametrizar de forma correcta. Esto es una conjugación entre tecnología, y saber hacer. Exacto. Bien. Y agrego que, bueno, es distinto del caso de presión, es calidad. En los casos de presiones, los puntos críticos se determinan en función de la topografía, de la cercanía a las situaciones de bombeo, cercanía a plantas. Y con respecto a la calidad, es más que nada, bueno, cercanía a plantas, y tener, muy importante, tener el seguimiento del cloro residual, y en base a eso también, ajustar la dosificación en planta. Bien. Fernando Matías pregunta, dice, buenas tardes, muy buena la propuesta, ¿qué software y herramientas en general utilizan para la detección de problemas, implementación del sistema, y el seguimiento del sistema? Y de qué manera operan con los municipios que adquieren ese sistema. el sistema. Bueno, nuevamente, hay parte del software que es desarrollo propio de Veolia, después tomamos mucho de lo que ya hay, si hay cosas instaladas por el cliente, tomamos, porque justamente esto integra sistemas, y como les decía en el punto interior, lo importante es entender, cómo funcionan estos sistemas, qué cosas hay que agregar a la red digital, para poder después empezar a sacar estos diagnósticos. Acá no hay una solución única, ni nos casamos con un único sistema de software o de digitalización. Esto es totalmente abierto, y se busca justamente encontrar la parte más conveniente. Por eso hay municipios que pueden tener una tecnología, puede haber otros, pero todo va a confluir a este mismo punto. Y después, todas estas herramientas de poder monitorear todo esto, sí, ya es un desarrollo que hace Veolia, en base a justamente todos estos años que tiene, y viene brindando esto. Próximo. Hay una más, dos más. Raimundo consulta, ¿cuánto tiempo lleva la digitalización en un municipio más o menos chico? Bueno, a ver, chico grande también es relativo, hay que ver también de cuántos, de qué extensión de red estamos hablando, si hay pozos, no hay pozos, está todo concentrado en una única planta, hay varias plantas portátiles, creo que siempre es un caso a caso, también depende mucho de las, digamos, necesidades que tenga en el corto plazo, los tiempos son muy variables, podemos estar hablando de, tener parámetros básicos en tres meses, para poder tener una visión general, pero podemos tener planes de implementación, que pueden llevar de uno a dos, tres años, según lo que uno quiere ir midiendo, y cómo quiere ir sofisticando. Ustedes saben que siempre hay una frase que dice, lo que no se mide no se mejora, pero también en estos casos es lo que no se mide, no se cobra, entonces, muy importante es poder entender, cómo se están, digamos, produciendo justamente toda la parte de agua, de otros servicios, para poder eso después, dar su contrapartida, entonces, en la medida que uno va colocando, va entendiendo dónde están sus puntos de alquiler, y va generando esto, y es una mejora continua, pero como les decía, en tres meses, podemos tener un primer gran panorama, y después podemos ir ajustando, con un plan director, porque lo importante de esto, es que nos permite tener una trazabilidad, y es una mejora continua, y es una mejora continua, siempre vamos a encontrar algo mejor, porque justamente, en el caso de agua, en la medida que nosotros podamos tener, más bajo control de la red, vamos a poder, se va a poder facturar, y cobrar todo lo que se genera, o, definir esas pérdidas, y poder asegurarnos, que el proceso sea lo más eficiente posible. Muy bien, Ana Manríquez, hace dos preguntas, en una red antigua, ¿cómo poner el servicio, para ver su estado, y qué información necesitan, para comenzar? Bien, bueno, como habíamos visto, hay muchas cosas, que se pueden hacer, en principio, en una red antigua, es muy interesante, la parte de gestión de activos, donde se empieza a, se puede lograr, que las cuadrillas, vayan a cada lugar, inmediatamente capturen, la información de terreno, y todo eso esté actualizado, en el sistema, después, se pueden empezar a incorporar, sensores, a la red, para monitorear, distintos parámetros, entonces, como decíamos, se puede empezar, con algunos módulos, y de a poco, incorporando otros nuevos, o mismo, también se puede empezar, con algún piloto, en alguna zona, donde sabemos, que hay problemas, de abastecimiento, y después, ir expandiendo, desde esa zona, hacia otras. algo que quizás, no mencionamos también, es que uno por ahí, se imagina, que esta red digital, implica, tener que venir, con todos equipos nuevos, y agregar muchos sensores, a ver, nosotros sabemos, que todos los municipios, tienen ya, medidores, que por ahí, son analógicos, o son viejos, y no tienen ninguna conexión, pero sí, lo que tiene desarrollado, es toda una tecnología, para poder, montarse, sobre esos medidores, y poder, tomar, a ver, tenemos, por ejemplo, imagínense, hay como unas cámaras, que se colocan, cerca del medidor, para poder leer, lo que está pasando, hace como un OCR, hace una digitalización, de los valores, que está tomando, y los pone en la nube, entonces, no es necesario, si uno tiene un caudelímetro, digamos, analógico, o tiene un medidor, tener que salir, a comprar, todos los medidores digitales, de última generación, porque, lo que uno puede hacer, a veces, es, todas esas mediciones, que hoy se están tomando a mano, y que además, tienen margen de error, porque, quizás a veces, el operario que va, y toma esa medición, puede equivocarse, bueno, todo eso, hoy se puede digitalizar, usando el mismo medidor, con tecnologías de, escaneo, y digitalización, como ustedes ven, en lo que pasa en las calles, que escanean las patentes, y se va haciendo eso, bueno, esto es lo mismo, se colocan, como una especie de cámaras portátiles, que se conocen, a la red, y son con un chip 3G, o 4G, y eso, se escanea, se levanta, y se digitaliza, lo único que tiene que asegurarse, uno, es que el medidor, sí, esté funcionando, y que, los números que se ven ahí, funcionen, pero, de vuelta, no hace falta, a veces, también, cambiar todo. Exacto, no importa si la red es antigua, o moderna, de hecho, lo que, por ejemplo, se hizo en la ciudad de León, es instalar en varios puntos, en una red antigua, unos geófonos, que lo que hacían era detectar fugas, cosa que en una instalación moderna, muchas veces no hay, pero, se puede detectar las fugas, y saber dónde hay que reparar, esas cañerías, las tuberías viejas, se buscan puntos, dónde ubicar esos geófonos, detectar la fuga, y reparar ese punto en particular, o sea, quizás, sin esa tecnología, terminás cambiando, un montón de metros de cañería, cuando en realidad, era un tramo mucho más corto. Por eso, no, no hay, bien. No, muy bien, contestadas las preguntas, para más consultas, estamos dejando en el chat, el correo de Gabriel, y de Juan Manuel, y, bueno, la web de Veolia. ¿Quieren que ya vayamos cerrando? ¿Parece bien? Sí, me parece perfecto, total, en el próximo encuentro, si quedaron cosas pendientes, las vamos a ir contestando, podemos hacer unos, cinco minutos de introducción, y la idea es que, bueno, como vieron hoy, casos reales, de lo que es parte de agua, bueno, lo vamos a ver en todo lo que es eficiencia energética, y todo lo que es residuos, y siempre aplicado a cosas que, hoy se pueden usar, acá en Argentina, no es necesario irse al exterior, para decir, esto es algo que, no está al alcance de un municipio, al contrario, creo que los municipios, son los principales, que necesitan tener, realmente obtener, recursos genuinos, y esta tecnología permite, mediante inversiones, que son relativamente chicas, con el beneficio que uno tiene, poder tener resultados rápidos, y sin tener que hacer una, digamos, todo un recambio, de todo lo que hoy está, ¿no? Entonces, la idea es, por hoy podemos ir terminando, lo que haya quedado, lo vemos la próxima, y bueno, y seguiremos con casos, reales en energía, y en residuos, en el próximo encuentro. Bárbara, ya lo dijiste, el próximo encuentro, es el martes 15 de septiembre, también a las 15 horas, y los dos bloques, que se tratarán, serán sobre digitalización, de servicios, de eficiencia energética, y residuos. Así que, bueno, los esperamos, y les dejamos, como dijimos, los correos, por cualquier otra consulta, que les surja, en estos días. Bueno, les agradecemos desde la red, a todos los municipios, que estuvieron presentes, y a Veolia, por compartir, esta información con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. ¿Listo? ¿Están ustedes? ¿Vamos a cerrar ahí? ¿Están ustedes? ¿Están ustedes? Bueno, bien, les dije un mensaje. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.